Si él quería ser dueño del mundo Un día ser ángel del cielo Andar la tierra sin tocar el suelo Dormir en calma olvidando el miedo Ahí estaba yo Mas si quería ser gato salvaje Sentir el fuego y el sol en la sangre Volar desnudo flotando en el aire Ahí estaba yo Cuando quería pasión y pecado Si deseaba una fiera a su lado Sin distinguir de lo bueno y lo malo Ahí estaba yo Si yo daba la vida por ese hombre Perdía la calma por ese hombre Yo vendía mi alma por ese hombre Y él se burló Si yo daba la vida por ese hombre Para mí lo era todo ese hombre Me arrastraba en el lodo por ese hombre Y él se burló Qué desencanto me ha dejado a mí el amor Qué tristeza me ha quedado del amor Cuánta pena me ha causado a mí el amor Él se burló Él se burló Si pretendía ser ángel del cielo Andar la tierra sin tocar el suelo Dormir en calma Dormir en calma olvidando el miedo Ahí estaba yo Ahí estaba yo Cuando quería pasión y pecado Si deseaba una fiera a su lado Sin distinguir de lo bueno y lo malo Ahí estaba yo Si yo daba la vida por ese hombre Perdía la calma por ese hombre Yo vendía mi alma por ese hombre Y él se burló Si yo daba la vida por ese hombre Para mí lo era todo ese hombre Me arrastraba en el lodo por ese hombre Me arrastraba en el lodo por ese hombre Y él se burló Si yo daba la vida Perdía la calma Yo vendía mi alma Y él se burló Si yo daba la vida Para mí lo era todo Me arrastraba en el lodo Y él se burló